¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo... ...vídeo de información de FIFA 18 Y hoy han empezado a revelar medias oficiales, ¿vale? Tenemos el... Este año es top 100 Creo que el año pasado era top 50, únicamente Bueno, da igual Tenemos el 100 al 81, ¿vale? No, creo que me estoy equivocando, ¿no? No, siempre ha sido 12, bueno, da igual Eh... Mi hermano, mi hermano se ha puesto a hacerme spoilers, tío Para cogerle y reventarle Me ha dicho ya que Asensio tiene 86 Me ha dicho que Mbappé no está Y me ha dicho que Falcao lo han subido Mmm... Vamos a verlo Está en inglés, da igual, la verdad Porque aquí lo importante es ver las medias Da igual la información que ponga al lado Del 100 al 81, ahí lo estáis viendo ya Y el primero es Silva ¡Hostia! Silva, Bernardo Silva Joder, pensaba que era David Pensaba que era David Eh... media 84, la más baja Bueno, pues vale, Bernardo Silva Le han subido un punto de media Si no me equivoco Tenía 83, ¿no? Bueno, 82, 83 tenía el año pasado Y aquí lo estoy viendo con 84 Ya en el City Como medio derecho Bernardo Silva Vale, no me lo esperaba en el top La verdad 84 de media es muy bajo, ¿no? Esperaba un poco más alto ¡Qué dira! Oye, el año pasado era top 100 también Yo... Yo ya no sé si el año pasado era también top 100 O qué O el año pasado era top 50 No, no, no lo sé Pero estos jugadores tienen muy Muy baja media, ¿no? Bueno, da igual El Semi que dira Aquí lo estoy viendo 84 de media ya en la Juve Y... bueno Pues el siguiente es Mané Mané 84 de media también Dos puntos de media sube Mané Que dira creo que la mantiene No lo he comentado Pero vaya, creo que la mantiene Y Mané lo estoy viendo aquí 84 de media Extremo izquierdo Lo cambian de lado a Mané El año pasado fue... Fue extremo derecho Y tenía todas las cartas de... Extremo derecho Y este año lo han pasado a la izquierda ¿Qué dirás MC, no? Sí Igual era MCD No lo sé Bueno, Mané Lo estoy viendo aquí Extremo izquierdo Jugador que se cuela aquí en el top 100 Siguiente es... Dani Alves Dani Alves Joder Se revelaron... Se reveló hace poco Medias de la demo Y... Y al final es oficial Que Alves tiene 84 Un poco sorprendente Que bajen a este jugador Habiendo hecho un año tan bueno, ¿no? No sé Como mínimo yo creo que debería haberlo mantenido Eso sí Si Alves tiene 84 Espero que Carvajal tenga más Espero que sí, vaya De hecho espero muchos jugadores del Madrid en este top No en este de hoy Pero sí en el top 100 en general Quiero decir Vale, pues Alves tiene 84 Ya lo estoy viendo ya en el PSG Y aquí lo tenemos Marco... Joder, tiene 84, tío Era para pegarle una... Es que es para pegarle una hostia, tío Es para pegarle una hostia a mi hermano 84 de media, Asensio Vale, lo suben dos puntos de media Sí, está bien 78 de ritmo 79 de tiro 83 de pase 83 de regate Está bien Está muy bien, la verdad Está muy bien Pinta muy bien 4 de feligranas 3 de pierna mala No hay mucho más que comentar Es una buena carta No es una carta demasiado top Pero es Asensio Es Asensio Seguro que va bien Segurísimo El siguiente Falcao Bueno, Falcao 84 de media 69 de ritmo Bueno, ahí habla del Tigre El Tigre Falcao que vuelve... Vuelve a resurgir, ¿no? Ha vuelto... Ha vuelto a rugir el Tigre Ahí lo estáis viendo 84 de media 69 de tiro 84 de... 69 de ritmo Perdón, 84 de tiro Está bastante bien Está bastante bien Falcao Le falta ritmo Le falta ritmo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tiene ya sus años también Icardi es el siguiente Icardi, 84 de media Creo que repite Repite media, ¿no? Si no me equivoco Y bueno, pues ahí está Ahí está Icardi Bueno, pues no está mal Vamos a decir que no está mal Top 94 ya, ¿eh? Top 94 Siguiente es Dele Alli Dele Alli Con 84 de media también Pues... Pues está bien Está bien Dele Alli, ¿no? Sí Sí, se puede decir que está bien En los Spurs Tiene buenas estadísticas 2 por encima de 80 Otras tres que están rondando Hay 80 Quizá para la media que tiene Debería haber repuesto Un poco más, ¿eh? La verdad También os lo digo Pero bueno Es un jugador sínduca El siguiente es Leno 85 de media ya 85 Ya no hay jugadores 84 Eso es bueno o malo El siguiente jugador Es de la Juve Lo he visto sin querer, ¿vale? He visto que era de la Juve Pero no he visto quién era Bueno, Leno 85 de media Portero de la Bundesliga Lo han bajado Si no me equivoco Lo han bajado Tenía 86 el año pasado O me estoy confundiendo No lo sé Da igual, Leno Aquí está Sin más Siguiente es Marquisio Marquisio 85 de media De la Juve En medio centro Ha bajado Marquisio Pero sigue teniendo Una media demasiado alta Yo creo Para lo que ha hecho este año ¿No? En fin Es un jugador bastante Chetado en FIFA Ya lo sabéis Pero este año No había sido su mejor año En la Juve Y a pesar de eso Se cuela aquí En el top 100 ¿No? En fin Sigamos Estefan Rufier Portero ya mítico ¿No? En estos top Y bueno 85 de media Ahí está Poco más Poco más que comentar Siguiente es Gundogan Que bueno Gundogan pues se lesionó Se lesionó Y creo que le han mantenido La misma media En estadísticas No sé que habrá variado Exactamente Pero creo que la media Es la misma Y prácticamente será La misma carta Porque estaba Haciendo un buen año Gundogan Hasta que se lesionó Siguiente es Suasic Suasic El portero del Mónaco De la pasada De la revelación De la pasada Champions Y bueno Pues ahí está 85 de media Para su portero Bastante bien Hombre Rafa Varane Rafael Varane 85 de media Esperaba más Esperaba más para Varane Han subido solo un punto de media Hay centrales Con más media que Varane Que son peores Pero bueno Ya sabéis como va el FIFA ¿No? En fin Ahí estáis viendo Varane 79 de rim 79 de físico 84 de defensa 65 de regata Y 61 de pasa Que no está mal Un gran jugador Y bueno Pues esperaba más media para él Top 87 para Varane Top 87 para Varane Cuando Varane Perfectamente podríamos decir Que está en el top 5 De centrales del mundo Muy bajo Me parece muy bajo Y quizá debería estar más alto A ver Igual top 5 no Pero top 8 Top 8 centrales Está seguro En fin Siguiente Monaco El jugador del Monaco Glick Bueno tenía la misma media que Varane Pero está por encima Está por encima El top realmente Aquí estamos viendo 56 de ritmo 86 de defensa 84 de físico Es un poco lento Pero de defensa y físico Va sobradísimo Este central del Monaco Que como digo El Monaco Pues está apareciendo Está apareciendo por aquí Falcao Suasi No está mal No está mal en el Monaco En Madrid también Ha aparecido Barzagli Andrea Barzagli Aquí lo tenemos Barzagli 85 de media No me lo esperaba No me lo esperaba por aquí Bueno aquí lo estáis viendo 71 de ritmo 88 de defensa 73 de físico Un jugador bastante bueno Ya lo sabéis No hay mucho que contar De este jugador Y es un jugador Que se viene utilizando Mucho en FIFA Es un jugador Que tiene ya Una avanzada de edad De hecho tiene 36 Si no me equivoco Pero aún así Sigue siendo un gran central Sigamos La Juve también Está apareciendo bastante Sigamos Y Company 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 Que yo sepa Estuvo un poco desaparecido El año pasado en el City Pero bueno Tiene 85 de media Conserva ahí Una media alta Y él lo está viviendo 84 de defensa 83 de físico 63 de ritmo Sigue teniendo Una buena carta Company La verdad Una carta que se puede usar Perfectamente En Ultimate Team Sigamos Y el siguiente es Miki Tarian 85 de media Para el jugador de United Sigue siendo MD No le han cambiado La posición media punta Ni nada Igual se la cambiaba No sé Sigue teniendo Una buena carta Es un jugador Que bueno El año pasado Yo creo que no se utilizó Demasiado Había otras opciones De extremo derecho En la Premier Pero este año Manian se ha cambiado De banda Igual se ha empezado A utilizar un poco más Quién sabe Sigamos Sigamos Y el siguiente es Carrasco Joder Carrasco Con la rapada Vaya tela Chaval Carrasco Con la rapada Madre mía Madre mía La rapada Pero con toda la barba Bueno 85 de Bea Lo estoy viendo aquí Carrasco Lo han subido este año 85 Y es una Una gran carta Para Para ponerla En el extremo izquierdo De una liga Santander Sin duda Y nos queda uno Nos queda uno El top 81 ¿Quién es el top 81? Ter Stegen Ter Stegen Bueno Ter Stegen No sé A ver A mí me parece un poco raro Ter Stegen Tenía 83 de media El año pasado Que le pongan 85 Uff No sé yo No sé yo No sé yo 85 de media Ter Stegen No sé yo En fin Aquí lo tenéis 85 de media Ter Stegen Como estáis viendo Y nada Este es el top 81 Y de momento No hay nada Nada más Tendremos que esperar Supongo que a mañana Para ver Nuevas medias Para ver Supongo del 80 Al 61 Y nada Así nos iremos acercando A ese top 3 A ese top 1 Que yo creo que todos sabemos Que va a ser cristiano En fin Lo vamos a dejar por aquí Me ha dejado frío Me ha dejado frío Ter Stegen Me parece un poco exagerado Subir dos puntos a Ter Stegen Tampoco es que la temporada De Ter Stegen Fuese una maravilla Pero bueno Eso hace a Sports A Varane Que ha hecho una gran temporada Le suben uno Y a Ter Stegen Que ha hecho una temporada regular Pues lo suben dos Así funciona en Sports Así funciona en FIFA Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Bueno, bueno, bueno Estamos aquí en Twitter Porque Ha puesto un trailer Un trailer de las medias Esto es increíble Vamos a verlo Lo voy a ver así No en pantalla completa ¿Vale? Porque si no Puede que haya algo Vivata Piscinero Por lo general Siempre tiene una pileta en mi casa Si quiere venir un día Nos tiramos un poco ¿Puede que alguien tiene una pileta en mi casa? Tengo uno Pero solo para estar en el En este nivel El E.A. debería dar a Ronaldo Un 100% de la ruta Y 99% en todas las tasas El hombre es una máquina Claro que soy una máquina Que gran error Si Lucas mora en el foot Puede enseñar a su adversario A danzar el samba en la gran área Ah, qué linda Vamos a costurar los chicos Vamos a costurar el samba en la área Vamos a hacer el samba en la barra Sele a mi problema en FIFA Dele, yo he scored twice Me ha costurar el samba en la barra El más bando en la gran área Me ha costurar el samba en la barra Me ha costurar el samba en la barra Es obviamente un fan de Arsenal Un poco más triste Di María Puede ser el peor jugador Que haya tenido en FIFA Eh, este malo Este malo No, no, no ¿Por qué les gusta? No, no, no No, no ¿Por qué les gusta a Griezmann? Porque es fuerte 0,1% Para su celebración 99,9% Y por eso Yo también Yo también Para hacer una celebración No, no No, no No, no No, no Ojo Hay los brasileños Mi rating De la Biblia 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 Vamos a pararlo Che, 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 che Vamos a pararlo Que tenemos medias Ojo De la Biblia De la Biblia No está en el top 100 Está por debajo del top 100 Porque si no habría salido ya hoy Porque ya hay jugadores de media 85 Keline 89, Dybala 88, Griezmann 88 Hummels 88, Lewandowski 91 Lucas Moura 82 Vamos a seguir viendo Marquinhos 83 Muller 86, Neuer 92 83 Pastore, 80 Rabiot 88, Robben 88, Tiago Joder, Tiago, ¿no? Que chetada Y Vidal 87 ¿Algo más? ¡Ay, ay! Me dejas aquí con la duda del bicho Bueno, 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 ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno, pues ha sido un buen trailer, yo creo que ha estado divertido Ya vienen haciéndolo Hace rato que le he dado para esto, no se para Bueno, llevan ya un par de años, si no me equivoco, haciendo trailers estos Y la verdad ha estado muy bien, tío Eso leyendo comentarios ahí de la gente y eso Ha estado muy bien Y hemos visto bastantes medias interesantes Jugadores que van a aparecer en el top más adelante Jugadores que ya han aparecido y otros que no van a aparecer Porque su media es más baja De lo que marca el límite del top, ¿no? En fin, hemos visto jugadores del PSG, del Bayern Bueno, Madrid ya estaba Cristiano ¿Y qué más hemos visto? PSG, Bayern y de la Juve La Juve hemos visto también a Quilini Y bueno, pues Quilini y Dybala también Bueno, pues el Atlético de Madrid y también a Griezmann Joder, son cuatro equipos o cinco los que han aparecido No más En fin, espero que os haya gustado este vídeo Ahora sí Lo vamos a terminar ya, espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y no sé si nos veremos mañana con más No lo sé, la verdad No lo sé, supongo que mañana saldrá más No lo sé, ya veremos Cuando salga ya lo tendréis por el canal Adiós